Estamos con la marca Photon, representada oficialmente bajo el respaldo de Inca Power. En esta oportunidad les presentamos la nueva Photon PM Saloon Luxury Dual de 7 asientos. Este nuevo vehículo familiar de la marca Photon cuenta con 4.7 metros de largo y 1.8 metros de alto. Además, posee tres líneas de asientos llegando a albergar cómodamente hasta siete pasajeros. Su motor dual de gasolina y GNV es de 1.5 litros, 1.500 centímetros cúbicos, lo que le permite una mayor eficiencia en ahorro de combustible con una capacidad de 50 litros de gas. Además, viene súper equipada porque tiene aire acondicionado, trisona, cámara delantera y posterior con sensor de retroceso. Una moderna pantalla Touch de 11 pulgadas para un mayor entretenimiento de los pasajeros. Y la bolsa de aire de piloto y copiloto. La PM Saloon Luxury Dual de 7 de Photon la podrás encontrar en las 24 tiendas de Inca Power a nivel nacional. ¡Gracias por ver el video!